Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de FeFocots, esta vez un poco distinto de haber vuelto de algunos periodos religiosos Y volvemos con una sección que a todos ustedes les llama la atención, que son las secciones de películas Y justamente esta semana, hace, bueno, prácticamente hoy, acaba de estrenar una película otaku que se llama Las Quintisas Pero antes de hablar un poco, quisiera darle las gracias a la más de 300 personas por seguirme en esta plataforma de YouTube Y al final del video les tengo una sorpresa Bueno, empecemos con un poco de la reseña de esta película Es la continuación de las dos temporadas que se dieron en televisión y en streaming Sobre la historia de cinco hermanas, por eso el nombre de Las Quintisas Que contratan a un tutor llamado Futaro, que es un joven Y luego, cuando se ya termina su enseñanza media Todas las protagonistas tienen una duda ¿Quién una de ellas se quedará con Futaro? Y yo creo que, bueno, el spoiler no lo voy a dar a continuación Lo que sí es que en esta película tiene algo de romance, de comedia De cosas, un poco de drama, por así decirlo Pero le llaman la atención a los jóvenes otaku de hoy en día Esta franquicia es la más solicitada dentro del último tiempo Y, bueno, finalmente a los pocos meses después de su estreno en Japón Es la más vista incluso antes del estreno de la última película de Demon Slayer Que yo les voy a contar a continuación Que yo les voy a contar En otro video Esta película está solamente estrenada en algunos cines de Chile Y prontamente los pueden buscar en streaming como Crunchyroll o AnimeFLB Ahora, bueno, como parte del regalo para los 300 seguidores Próximamente en marzo, ya vamos a estar en marzo Les voy a tener una transmisión en vivo, pero por Twitch Así que en cualquier momento en los futuros videos vamos a hablar Vamos a conversar y también vamos a entretenernos en esta plataforma de Twitch Que será desde marzo y claro Bienvenidos a los más de 300 seguidores en este canal Muchas gracias y bueno Disfruten de la película de esta semana Chao, nos vemos